Hola a todos. Tiene un dispositivo Roku que no funciona correctamente o se reinicia continuamente y muestra solo el logotipo de Roku. Hoy te mostraré caliente para solucionar el problema. Si su Roku se sobrecalienta, se reiniciará para evitar daños. Desconecte el cable de alimentación durante 30 segundos y vuelva a enchufarlo. Una de las principales causas de este problema es el problema del software. Si tiene acceso a su menú Roku, vaya a Configuración, Sistema y actualice su software Roku. Otra causa principal son los accesorios que estás usando para conectar tu dispositivo. Usa siempre accesorios originales. El adaptador USB es importante, tiene que transferir suficiente energía al dispositivo. Si no está seguro de estar utilizando el adaptador de corriente original, cámbielo y utilice otro. El cable HDMI, y el cable de alimentación también pueden ser un problema. Cambia estos cables y usa otros cables. Compruebe si los cables están insertados correctamente. Espero que esto te haya ayudado a solucionar el problema. Gracias por ver. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.